Y lo único que decían, por ejemplo, cuando mis tías, con quien yo vivía, ponían el televisor y veían las noticias, saltaban de los asientos cuando dijo Cuba, dijo Castro, pero no sabían qué se había dicho. Y entonces yo trabajé en el Canal 7, después volví otra vez a La Fabulosa y después fui a lo que entonces empezaba, que era el Canal 23, que no era Univision, era SIN, Spanish International Network, y ahí estuve primero de reportero y después de presentador. Tuve la suerte de compartir la presentación de noticias a las 6 y a las 10 y a las 11 con Maucha Gutiérrez, con Pepe Yedra, con Miguel Hernández, con Jess Lozada.